ah, espérate, antes que todo Donaldo, hoy te ves tan de 40 joven me encanta me encanta, me encanta te faltan los lentes y el choque para atrás si hola hola de conmigo somos Aldo y Rodrigo de Blog del Decorador y hoy nos vamos a la comuna de Providencia donde vamos a decorar una oficina en casa si, un espacio pequeño pero le vamos a sacar el jugo, así que acompáñenos a ver el antes el proyecto que vamos a ver hoy día es un proyecto muy chiquitito y yo creo que a mucha gente le va a servir esto porque esta es una habitación que los niños de casa están jugando como oficina pero una oficina compartida entonces son dos personas que trabajan acá que tiene acá el hombre tiene dos tercios del escritorio y la mujer tiene así como un cajillo chiquitito para poder poner su computador necesitamos que ambos puedan trabajar cómodamente así que necesitamos poder sacar de partida este lugar esta habitación tendrá unos 3x3 en verdad menos es una habitación que en general es porque es un habitero principal bueno, si, tenéis razón sí, sí es una habitación donde cabe una cama no, no, no si un poquito más grande 2,5x2,5 ya pero donde cabe una cama entonces aquí nuestra tarea es como cómo vamos a desarrollar este proyecto proyecto para poder tener dos escritorios separados y finalmente los clientes se sientan más cómodos además también la la mía en casa no es chilena y recibe visitas eventualmente entonces también queda acá idealmente poner como un sofá cama en esta parte de atrás hay un closet así que de verdad una cama literalmente yo por esto digo no me acuerdo de la medida pero esto no tiene más cómodos sí, yo creo que no, mira ya bueno, en fin ya 2,50 metros considerando ahí el espacio para abrir es que el típico dormitorio que hacen las inmobiliarias es que es como que te cae una cama y un velado sí, sería bueno, este es el trabajo que tenemos que hacer y lo que nosotros nos dedicamos a sacar provecho a estos espacios además que los clientes tienen dos escritorios y me encanta esto de los espacios pequeños siento que es un desafío más grande que decía en la casa grande que es espacios pequeños y el dueño de casa además tiene muchas juguetes y otras cosas coleccionables así que tenemos que hacer espacio para poder guardar todas esas cosas que aquí se ven los juguetes del dueño de casa a mí no me gusta cuando hacen esto de la revisita así como en dos niveles yo creo que lo hacen para poder que se quede como más lucho es como corromper con la linealidad y... no, y de repente ponen así como... tres... así... como loquillo como loquillo así como yo soy el loco sí, y no funciona de la amiga no, amiga no ¿veamos cómo es el diseño? veamos oye, y logramos meter dos escritorios sí, sofá cama obviamente no lamentablemente no se va a poder qué lástima pero... pero no hay por dónde pero la verdad es que esta opción funciona súper bien pudimos incorporar dos muebles de escritorio uno para él y uno para ella estamos separando pero no de colores sino que... claro, originalmente queríamos pintar también las paredes y el cielo todo como para dividir ambas zonas pero finalmente los clientes no quisieron pintar lo que sí optamos fue por diferenciar por color entonces dejamos como un lado más dark dark y otro lado más luminoso la ventaja es que ella va a tener más espacio va a tener ese espacio de 60 centímetros como el de Pablo ambos van a tener un escritorio rico, cómodo así que mira, veamos cada uno de los diseños en el escritorio de él incorporamos este mueble colgante pero para almacenar facturas, etcétera papeles y cosas y los... coleccionables los coleccionables los vas a dejar en otro lugar ah, perfecto ya, así que bueno y obviamente también dejar este espacio grande para que deje también sus aparatos, sus dos pantallas claro, de hecho el escritorio es bien amplio, bien profundo para poder aprovechar de almacenar todo lo que hay encima y la torre que es una torre gamer la vamos a extender debajo pero que no quede encima porque... buenísima fea eso y en el otro lado tenemos el escritorio de ella que lo vamos a hacer todo muy blanco para que haya este contraste como un escritorio mucho más dark y el otro mucho más iluminado y etéreo sí también le vamos a incorporar este revestimiento Energy para dar un poco más de textura al espacio sí, me encanta y además estamos entregando estas repisitas para que tenga también espacio para poder almacenar accesorios, fibros, cualquier cosa me encanta la lamparita esa dorada que para poder mantener ahí el espacio limpio en ambos escritorios estamos incorporando estas lámparas aplique aplique pero enchufables perfecto entonces de esa forma no necesitamos estalar fuera del escritorio sino que van a chacar todo me encanta me encanta y mucho relacionamiento también harta feijones así que hay harta espacio de guarda para que quede todo en su lugar vamos a instalación ahora en un parque vamos vamos y ustedes quieren ver como queda finalmente este proyecto? pero antes ya saben tienes que darle me gusta acá bajito para poder continuar no te cuesta nada solamente apretar dale dale vamos 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 Y que les parece el resultado Queremos saber sus opiniones Déjenlo acá en comentarios Porque el proyecto estuvo bastante entretenido Y nos vemos en un siguiente capítulo Chao, chao ¿Te gustó este video? Entonces suscríbete a nuestro canal Y vas a poder ver todas nuestras antiguas aventuras Que tenemos nuevas todas las semanas Y además te dejo invitado A que puedas ver algunos de los otros videos Que tenemos para ti Este podría gustarte O este de acá abajo